Andan unos federales por las calles de Terán Por no despertar sospechas visten de particular Buscando a Mauro García, el terrible criminal Se le achacan unos robos en Guadalupe La Joya Se le achacan contrabandos de varias cargas de droga Andará en Quintana Roo o en la Baja California Desde que mató a Daniel, a la cárcel lo ha caído Desde que mató a Manuel, aumentan sus enemigos Solo un estorbol le queda Con la chica no ha podido Por ahí dicen que lo vieron Paseando por la puntilla Ese barrio popular De Terán su maravilla Gastando mucho dinero Burlando a la policía Los cantares de las aves Allá por la nogalera Están arrullando a Mauro Ese corazón de fiera Y los buitres en el monte De su crimen se alimentan Afortunado en amores Y jugadas de dinero El penal de Monterrey Indulta a los prisioneros Ten cuidado amigo Mauro Con los hombres traicioneros Amor El penal de Monterrey ¡Libertura y la cárcel lo han commonly dadoreadśle este texto! Amor